Se acerca la feria de comidas a beneficio del Hospital Día Oncológico al 24 de febrero en la réplica de la estación, la Fundación Lazos del Sur, con el apoyo de la Caja de Jubilados Bancarios, organizan una feria gastronómica que se denomina Banquete. Lo recaudado será destinado al Hospital Día Oncológico. Y estamos aquí con este emprendimiento que es mejorar todo lo que es el servicio para todos los pacientes del Hospital Día, así como dijo la doctora Josefina, también el señor Alexander, que está encargado de armar todo lo que es la cabina de bioseguridad. Es para mejorar todos los servicios para los pacientes y también cuidar la salud de nuestros funcionarios. Lo que yo quiero recalcar es que todo esto se hace mediante el apoyo de toda la comunidad. Nosotros no podríamos hacer nada de esto si la comunidad no nos diera ese apoyo, esa colaboración. Así que nuevamente, como parte de la Fundación Lazos del Sur, les quiero invitar para el gran banquete, que se va a hacer el 24 de febrero, es domingo, en la réplica de la estación de tren, que está organizado por la Caja Bancaria y es a total beneficio de la Fundación Lazos del Sur, en donde muchas empresas, los bancos, las financieras, y todos los que quieran participar, porque eso está abierto a las personas que quieran colaborar, puedan poner su stand y preparar comidas. Eso va a tener un costo de 30.000 guaraníes por persona. Eso ya se está vendiendo por la red UTS y también ese día ahí en el evento se va a estar vendiendo. Se le va a dar una pulserita a cada participante y con esa pulserita va a poder ir a todos los standes a probar en cada uno de los standes las comidas que van a estar ofreciendo. El objetivo es juntar fondos económicos para esta institución que trabaja con pacientes con cáncer. De manera mensual, los directivos están con bastantes gastos para la funcionalidad de este hospital. ¡Gracias!